LUNA Mira el brillo de luna, ilumina el recuerdo, ilumínalo ya. Si ahí encuentras la esencia de la felicidad, otra vida nacerá. Vago sola con el recuerdo de mi rostro hermoso, de mi espléndido ayer. Deja que recuerdo de mi felicidad, vuelvo ahora a nacer. Restos del frumoso ayer se pierden con la penumbra. Con cada luz que muere el día surge y otro sol alumbra. Día, tengo que ver la aurora, empezar otra vida, no me debo rendir. Esta noche será un recuerdo al amanecer que tendría por vivir. Día, tengo que ver la aurora, empezar otra vida, no me debo rendir. Día, tengo que ver la aurora, me debo rendir. Querido, mi recuerdo y yo, al tocarme conocerás la felicidad de el día. Comenzó. 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 Comenzó.